Hola, hola, muy buenos días. Hoy les voy a compartir una historia titulada Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Si es la primera vez que ven, pues me gustaría darles la bienvenida a este programa titulado Simplemente una cita con Aurelia. Este es un espacio que tiene como el objetivo Que tiene el objetivo de lograr el equilibrio emocional en nuestra vida familiar Y en nuestra vida empresarial. Es ese equilibrio que muchas mujeres anhelamos sentir, escuchar Y ver en nuestra vida diaria. Es por ello que te invito que te conectas en vivo todos los días Usualmente es de 11 y 30 a 12 de mediodía. Y vamos a estar compartiendo algunos temas Que nos van a proporcionar tener una mente más tranquila Hacer que nuestra mente pueda absorber toda la información de una forma muy simple ¿Ok? Entonces si ya nos estás viendo en vivo Me gustaría saber de qué parte del Perú te estás conectando De qué parte del mundo te estás conectando Ya que gracias al internet podemos estar conectadas Sin importar el país, el tiempo y sin barreras Y te invito también a que compartas este video Para poder llegar esta información a la mayor cantidad de mujeres de todo el mundo Y bueno, también a hombres que quieren escuchar La historia inicia así Dice Durante un seminario para matrimonios Le preguntaron a una mujer ¿Te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz? En ese momento el esposo levantó Ligeramente el cuello en señal de seguridad Sabía que su esposa diría que sí Pues ella jamás le había Se había quejado durante su matrimonio Sin embargo, la esposa respondió con un rotundo no No me hace feliz Y ante el asombro del esposo continuó Continuó Dice No me hace feliz Yo soy feliz El que yo sea feliz o no Eso depende de él No depende de él Sino de mí Soy la única persona de quien depende mi felicidad Yo determino ser feliz cada situación en cada momento de mi vida Pues si mi felicidad dependiera de alguna persona Cosa o circunstancia Sobre la faz de la tierra Yo estaría en serios problemas Todo lo que existe en la vida Cambia Continuamente El ser humano Las riquezas Mi cuerpo El clima Los placeres Etcétera Y así podría decir una lista interminable A través de toda mi vida he aprendido algo Decido ser feliz Y lo demás lo llamo experiencias Experiencias como es amar Perdonar Ayudar Comprender Aceptar Escuchar Consolado Hay gente que dice No puedo ser feliz Porque estoy enferma Porque no tengo dinero Porque hace mucho calor Porque alguien me insultó Porque alguien me dejó de amar Porque alguien no me valoró Pero Lo que no saben es que pueden ser feliz Pero lo que no saben es que pueden ser feliz Aunque estés enfermo Aunque haga calor Aunque no tengas dinero Aunque alguien te haya insultado Aunque alguien no te amó Y no te ha valorado La vida es como andar en bicicleta Te caes Solo si dejas de pedalear Empieza tu vida Tu semana Y este nuevo mes Con una sonrisa Y no permitas que nada Ni nadie La borre de tu rostro Ser feliz Es una decisión Y es una decisión Que día a día Vamos a tomar El amanecer es Como Significa Amas nacer Y cada día Tú y yo Nacemos Nacemos Y si nacemos Y estamos experimentando La vida Es para ser felices Ser felices En lo mínimo En la mínima acción Que realizas El poder ver las nubes El poder ver el sol El poder tocar una hoja O tal vez simplemente Olerla El simple hecho De que ya El día de hoy Dios La vida Te dio una oportunidad De nuevamente Amanecer Nuevamente Nacer Pues es Es llenarte De De alegría Y eso Solo va a depender De ti Y no de todas Las circunstancias Externas Y en Hoponopono Si hay algo Que nos desagrada Simplemente Decimos Lo siento Por aquello Que está en mí Que ha creado eso Porque Recuerda Recordemos Que la vida Es como una pantalla Es como Ver la tele Es como ver Este video Si no te gusta Pues Está en ti La responsabilidad De poderlo apagar Y cambiar La otra emisora O cambiar Ver otro video Entonces El día de hoy También les voy a invitar A A A A A A practicar O simplemente A tomar Que la contraseña Para tener Una vida Más feliz Y más alegre Pues es ser Agradecidos Vibrar Desde el agradecimiento Y si algo Nos desagrada Decir Lo siento Por aquello Que está en mí Que ha creado esto Eso Nos da Responsabilidad Y si uno Es responsable Puedes responder A cada situación Y la responsabilidad Te hace libre Mientras que la culpa Te hace sentir mal Te hace que tus emociones Se compriman Mientras que ser responsable Te hace libre Entonces La contraseña Para lograr la felicidad Es ser agradecidos En cada momento En cada momento De nuestra vida Ok Desde el Asimismo Voy a compartirles La historia Para que la puedan leer Y recuerdan Cada uno Somos Los únicos Responsables De nuestra felicidad Hablando de felicidad Pues les quiero compartir Uno de mis libros Se titula La felicidad Es el alimento Para el mundo Porque si nosotros Queremos Que nuestro entorno Sea de felicidad Inicia de nosotros Como diría Mabel Katz La paz mundial Inicia con la Con la paz Que es en la persona Entonces El libro que les digo La felicidad Es el alimento Para el mundo 27 historias Que te van a permitir A disfrutar la vida De una forma Más sencilla Lo puedes encontrar En Amazon En la tienda virtual De Amazon Y lo puedes descargar Y Ese libro Tienes para un mes Para que lo puedas leer Día a día El libro Se titula La felicidad Es el alimento Para el mundo Es una recopilación De 27 historias Muy Fabulosas Que te van a Permitir Decidir Cada día Cada amanecer Cada nuevo nacimiento Como es Tener la vida Cada día Te va a permitir Que tú Y yo Decidamos ser felices Bueno Entonces Así Concluimos Con este precioso Tema Que es Yo soy la única Responsable De quien Depende Mi felicidad Si te gustó El video Te invito a que compartes A que me comentas Si tienes alguna duda Alguna aportación Y sobre todo Recuerda Hoy te di La llave de la felicidad La llave de la prosperidad Como es El poder De la gratitud Solo está en ti Actuar Gracias Y bendiciones Hasta pronto Gracias